Iniciamos aquí nuestra información, nota del orden cultural y social por convocatoria del Movimiento Poético Mundial. Se desarrolló aquí en el municipio de El Pital por parte del Grupo Afecto y Vida, bajo la gestión del poeta Pedro Licona, gran recital el día 21 de marzo en el Día de los Migrantes. A nivel mundial, la comunidad migrante tuvo un espacio de reconocimiento y memoria. En diferentes escenarios se expresaron manifestaciones, como ocurrió en El Pital por gestión de un reconocido poeta y quien al mismo tiempo se siente que hace parte de esta población. El Movimiento Poético Mundial, en El Huila pues yo estoy encabezando esa parte. Estamos haciendo presencia, para decirle al mundo que también en Colombia está presente en todo tipo de circunstancias. De pronto, un poema no mueve al mundo, pero sí puede mover de pronto la conciencia, tanto el presidente de Egipto como el presidente de Siria. Y de pronto ellos tengan otra mirada más adelante en torno al fenómeno de la migración. Bueno, ¿cómo ha correspondido la gente hoy aquí a esta causa, a este motivo, que si bien es muy conocido a nivel mundial, podemos tener poca sensibilidad frente al tema? Pues parece que nosotros, con 40 personas que tenemos aquí, o 50 personas, ha sido bien correspondido al movimiento. Como usted decía, decía Carranza, Mercedes, con tres personas que ayer no necesitan, ya hay poesía. Hoy hay mucha poesía, con 50 personas hay mucha poesía. Dentro de un país también se puede dar la situación de la migración. Siempre se está, hasta dentro del ser, dentro de nuestro ser hay migración todo el tiempo. Estamos migrando, estamos cambiando cosas. Desgraciadamente este fenómeno es de huida, de huida y de búsqueda de otro paraíso. De un sitio donde usted es feliz, donde no lo acose nadie, donde pueda estar desarrollando su vida, desarrollando las labores diarias. Este es migrante, en este momento tenemos 10 millones de migrantes por toda Europa, Asia y África. Un pequeño fragmento de ese poema migrante con el cual hemos enmarcado aquí hoy el acto. Le juro que yo no recuerdo en este momento un verso de eso. Porque yo lo trabajé durante como cuatro o cinco meses, pero hace rato yo lo entregué, lo olvidé y no tengo... Ese es el espíritu del poema, ¿sabes qué? Estoy diciéndole a la gente, nosotros los migrantes estamos presentes en el mundo y nadie tiene el deber ni el derecho de atropellarlos. El poeta se erige como el bastión que mueve esas voces que no pueden pronunciar estas cosas. Estos mañanas ya estarán en internet, en todo el mundo, pero los migrantes están escorriendo, huyendo, ahí en donde se pueden esconder, se pueden salvar, para que no los maten. Migrantes fue el poema presentado como reflexión central del acto, obra del poeta Pedro Licona. Migrantes. Por Pedro Licona. Como relojes que permanecen despiertos, sorprendemos a los habitantes del mundo dormido, sin posibilidad de abrir el cofre de las respuestas. Caen granadas sueltas en desbandada, la destrucción de los hombres pariendo en el suelo marchito, y las noticias dispersas buscando el espejo del universo. Fechado con bombardeos, atentados, dolor, persecución y muerte. Se escuchan gritos y amenazas, se aumenta la cevicia, y la crueldad aleja las explicaciones. La insistencia y la indignación nos hacen creer que los humanos tenemos dioses, con otros nombres, con otras obligaciones. Se propaga un huracán de bárbaros hurgando en el ombligo de la tierra, y nuestro cuerpo sacudido por amplios estertores. Responden al sudor en clave de los milicianos de la oscuridad. Solo queda una estela de desapariciones, los muertos en el comienzo del mundo dividido, los vientos de la historia reclamando una posada. El silencio, las carreras, el miedo, hacen su tarea. Es la tómbola del oportunista y la risa del bufón rompiendo las amarras familiares. Mientras ellos se ufanan y sus pechos se iluminan de alegría. Nuestro hermano y yo desertamos de la casa, nos entregamos al abrazo del silencio, iniciamos la marcha que ningún siglo ha de interrumpir. Cuando la desaparición reina como nueva cosecha, nos sentimos bienaventurados en el pueblo con todos los soles de testigo, con los bolsillos repletos para embargar nuevas razones. Pero ellos incendiaron los muebles, danzaron apoyados por las nubes de la ira, hasta que el barco prestó a partir y los nuevos mercaderes dibujaron colores recientes para el amanecer. Aseguramos a los niños y a los viejos, leímos muy claro en sus ojos el único camino de salida. Recomendamos a los resistentes el cuidado del paisaje que nos protege, antes de abrazar la travesía por los oleajes de la mar. Nos acompañan el consejo del abuelo sabio, el cosquilleo del sol emplea mar, todos los ocupantes del barco con los ojos prendidos en la luz del poniente, sujetando los brazos en la borda, estirando los dedos cuando el naufragio es inminente. Emparentados con la tierra firme nos regocijamos, nuestros espíritus se prenden como vela en un altar, en el comienzo de nuestra primera liberación. Al arribo, en la orilla, en otro país, empezamos a sentir otro aire en los pulmones, pero nos gritan extranjeros. Nos lanzan migajas de solidaridad, nos cierran la frontera para que no contagiemos su pequeña libertad. Imposible mirar atrás, nos asusta la polvareda que dejamos, la confusión en nuestra cabeza es la reina. Hay que retornar al camino, hasta que los pasos consigan mejor tierra firme, sin pensar en historias cumplidas, en paisajes donde toda explicación es inútil. Todavía deambulamos en solares vacíos, recibimos la limosna del hermano que aparece en la internet, dormimos con los ojos abiertos sin desconfiar del mañana. Volvemos al camino, alados por la sentencia instalada en nuestra aura, mientras somos noticia en la TV, y nuestro corazón en todas partes se declara extranjero. El resistente se ha quedado en la orilla de nuestra partida, entumecido de tanto correr por los rincones del país y sus ojos se resbalan de estrella en estrella, esperando respuestas del único Dios posible, que pueda acallar el rencor y la necedad de los hombres entregados al combate como la única de sus obligaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!